La verdad que no esperábamos tanta convocatoria, sabíamos que iban a haber muchos docentes, directivos, supervisores, referentes del sistema educativo provincial interesados en repensar los procesos de formación docente, pero la verdad que estamos sumamente emocionados por este poder de convocatoria que de alguna manera pone de manifiesto también la importancia que tiene la provincia en materia de política pública de formación docente. Bueno, se hablaban hoy de innovación, de tecnología, de nuevos conceptos en educación. ¿Cuáles son estos nuevos conceptos que debe entender el docente y los debe aplicar en el aula? Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente en un proceso de reconversión del modelo sobre el cual históricamente se han formado los docentes en el país en general. Y el peso fuerte que tiene este modelo que venimos a compartir con ustedes y que venimos investigando y trabajando desde la Universidad Católica Argentina desde el año 2010 es justamente pensar una formación docente que priorice las capacidades, porque al priorizar capacidades o aptitudes hay como una impronta fuerte en transversalizar la tecnología en todas las prácticas del aula y un compromiso fuerte del docente de trabajar en equipo para resolver problemas complejos como lo son la docencia y no trabajar solo y un compromiso ético en este modelo que tiene que ver con tender al aprendizaje óptimo de todos y no de que algunos lo logren y otros no. Hay un compromiso muy fuerte con generar otras instancias de retroalimentación de la evaluación para atender a la mejora continua de procesos y hay por supuesto un compromiso muy grande con todo lo que tiene que ver con empezar a generar nuevas herramientas y dinámicas de trabajo en el aula que sean susceptibles de aplicarse a todos los campos disciplinares y a todos los niveles del sistema educativo, no solamente el de formación docente como que es como una catarata, ¿no? haciendo alusión a la provincia que va a ir iluminando los cambios necesarios desde lo que es la formación docente hacia lo que es el nivel de educación inicial. Bueno, en esta formación docente supongo que ya van incorporando estos conceptos que describen. Ahora, ¿cómo está el docente que está frente al aula y que por ahí hace años que está ante todos estos cambios y estas nuevas propuestas? Yo creo que hoy la tecnología como una herramienta al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje da enormes posibilidades justamente de empezar a traccionar el cambio. Hoy tenemos enormes oportunidades independientemente de cuál sea la situación docente o el docente. Es cierto que hoy enfrenta desafíos muy grandes que son el desafío de manejar la tecnología como un recurso ordinario, el desafío de empezar a planificar en equipo, el desafío de poder asumir que tiene que ser evaluado y observado por otros si quiere mejorar su práctica, el desafío de tener que hacer metacognición de lo que hace, cosas que habitualmente no se hacen. Y tenemos una buena oportunidad porque nosotros estamos hoy implementando ya el tercer año de carreras universitarias en formación de maestros en nivel inicial y en nivel primaria con este nuevo modelo. Entonces me parece que por un lado hay una dinámica en el sistema tradicional que está empujando con nuevas cosas a que se generen otros desafíos en el aula y que por supuesto hay docentes más receptivos y otros no tanto. Y por otro lado ya hay algunas experiencias concretas de empezar a formar a los maestros desde su formación inicial con otro formato pedagógico y con otras metodologías. Bueno, este es el primer congreso federal que se hace aquí en la provincia de Misiones. ¿Tienen previsto seguir con esta línea, digamos, en otros lugares? A nosotros nos encantaría, estamos felices de estar en Misiones que han sido amorosos, súper receptivos, con este empuje enorme, como comentaba Deciré Pointer Mace en la apertura de su seminario con la foto de los referentes del Instituto Superior Santa María y del Parque de Conocimiento que se han puesto con esta enorme generosidad y han posibilitado que además nosotros estemos acá. A nosotros lo que más nos entusiasma es generar una red nacional. Una red nacional en donde esto contagia y uno no se siente tan solo. Y además la riqueza de la diversidad, instituciones de gestión público-estatal, público-privada, provinciales, que todos juntos nos damos cuenta que independientemente de cuál sea la situación que cada uno vive frente al aula, hay problemáticas de la política pública de formación docente que son recurrentes y me parece que, como dije en mi presentación, solos, por ahí hacemos las cosas más rápido juntos, llegamos mucho más lejos en este cambio que es responsabilidad de todos. Bueno, en esto, responsabilidad de todos, aquí describían de la provincia de Misiones, hay un presupuesto en materia educativa que es uno de los más altos y demás. ¿Cómo ve usted esto a nivel nacional, desde lo público, hacia la educación? Me parece que todavía nos falta mucho, digo, para profesionalizar el docente, para brindarle las estrategias metodológicas necesarias, para generar infraestructura tecnológica hace falta mucha inversión. Pero reitero, no es solo inversión, digamos, en materia de recurso material, sino que hay que hacer mucha inversión en materia de capacitación. De hecho, nosotros desde la universidad estamos hace 8 años en proceso de capacitación permanente, hemos trabajado mucho con el grupo de enseñanza para la comprensión y hemos buscado la alternativa del alberno, que es un modelo innovador, testeado por muchísimos investigadores del mundo, como un caso paradigmático de formar buenos docentes. Creo que para esto hace falta mucha inversión, yo no lo de gasto público en educación, sino que hablo de inversión, y los docentes tienen que ganar un sueldo que les permita tener cargos de medio tiempo, tiempo completo, si queremos de verdad una educación de calidad. ¿Falta en eso? Creo que todavía nos falta. Se está haciendo mucho, pero no es suficiente.